En este video, les mostraré dos formas de ocultar las listas de seguidores en Instagram. Si revisaron algunas cuentas recientemente, hay algunas cuentas que, cuando intentan hacer clic en la lista de seguidores, no pueden verla. Probablemente se estén preguntando cómo pueden hacer esto estas personas. Esto es muy rápido y simple, solo tienen que seguir estos pasos exactos y podrán hacer lo mismo. Ahora, lo primero que deben hacer para que esto funcione es volver atrás y hacer clic en los tres leoncitos en la parte superior derecha. Como les dije, les mostraré dos formas. La primera forma es popular, mucha gente dice lo mismo. Pero la segunda forma es realmente una nueva actualización. Este es el primer video en YouTube que habla sobre esto. Ahora, la primera forma, muchachos, es hacer clic en los tres leoncitos en la parte superior derecha y luego en configuración en la parte superior, luego hacer clic en privacidad y luego activar la cuenta privada. ¿Qué sucede cuando activas la cuenta privada? Nadie podrá hacer clic en tu lista de seguidores. Solo activa eso y nadie podrá ver eso. Ahora, ¿cómo puedes hacer eso sin hacer que la cuenta sea privada? Bien, esa es una buena pregunta, muchachos. Les mostraré cómo pueden hacer esto. Ahora, pero deben seguir los pasos exactos para que esto funcione. Bien, ahora lo primero que deben hacer cuando hago clic en los tres leoncitos en la parte superior derecha y luego quiero hacer clic en configuración en la parte superior. Pero antes de mostrarles este método, realmente funciona. Asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal. Y si esto funcionó, háganmelo saber en los comentarios, muchachos, digan que les funcionó para que otras personas hagan los mismos pasos. Bien, entonces háganlo saber en los comentarios si funcionó. Bien, ahora denle me gusta, como dije. Ahora, lo primero que deben hacer es hacer clic en ayuda. Bien, donde dice ayuda. Ahora, después de eso, deben hacer clic en reportar un problema en la parte superior. No necesitan reportar nada. Solo activen esta opción donde dice agitar el teléfono para reportar un problema. Aquí dice agitar el teléfono para reportar un problema. Desactiven esta opción, perdón, actívenla. Ahora, después de esto, después de que activen esta opción, deben volver a su lista de seguidores. Bien, hagan clic en su lista de seguidores y luego agiten su teléfono. Simplemente muévanla rápidamente así. Bien, ahora esto aparecerá después de agitar su teléfono. Esto aparecerá. Deben hacer clic en reportar un problema y asegurarse de hacer clic en incluir y continuar. Bien, la primera opción. Ahora, lo que quieren decirle a Instagram aquí. Hola, Instagram. Me gustaría ocultar mi lista de seguidores. Esto es personal e importante para mí. Vale, es importante para mí. Por favor, ayuda. Eso es todo lo que tienen que hacer y les responderé en 24 horas. Este es el único problema con este método. Tarda 24 horas. Por lo tanto, tengan paciencia y vuelvan a ver este video en 24 horas. Ahora, lo primero que deben hacer es hacer clic en enviar. Bien, asegúrense de hacer clic en enviar en la parte superior y así es exactamente como pueden ocultar su lista de seguidores en Instagram. Pueden hacer los mismos pasos en su lista de seguidores si quieren ocultarla. Entonces, espero que este video los haya ayudado. Como dije, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos.